Casi lista se encuentra la nueva unidad de internamiento de los Centros de Integración Juvenil que abrirá sus puertas en Jalisco. Este martes, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Muñoz Serrano, recorrió las obras del inmueble que ya se encuentran al 97% de avance y anunció que 90 días, una vez equipado, se recibirán los primeros pacientes. El funcionario detalló que el centro, ubicado en Periférico Norte a la altura de Tabachines, será exclusivo para varones, lo que permitirá dejar a la unidad en Zapopan solo para la atención de mujeres, con lo cual se mejorará el servicio a la población mayor de 16 años que requiere tratamiento para superar la adicción a cualquier tipo de drogas. Desde luego está diseñada para atender a los calcienses, a los jóvenes y a los adultos que hayan decidido dejar la droga o alguna circunstancia que les haya permitido caer en alguna intoxicación. Para la construcción de esta unidad, el Congreso del Estado aportó 15 millones de pesos y 3 millones de pesos más el patronato de los Centros de Integración Juvenil. A través del convenio firmado, se dispondrá de 2 millones de pesos para su operación y sufragar el costo del tratamiento a través del Seguro Popular. Esta es una unidad hospitalaria que fue construida expropeso para atender a varones con problemas de adicciones. Estamos hablando de varones de 16 años en adelante. En el acto se destacó que el nuevo inmueble se suma a los 114 unidades de atención en adicciones que ya pertenecen a la Red Nacional de Centros de Integración Juvenil. Mari Carmen Reyo, Milenio Televisión.